La acreditación es simplemente un proceso de mostrarle a la gente que lo que hacemos aquí es de alta calidad. Y no necesitamos contar nada distinto a lo que hacemos, porque si esta universidad no fuese de alta calidad, ustedes no estarían aquí. Aquí se hace mucho con poco. Entonces estamos en una universidad con gente que hace un esfuerzo enorme para estar aquí. Así que es muy importante saber que aquí todos los días trabajamos de manera decidida para que ustedes tengan la mejor educación posible. Porque aquí estudian los hijos del pueblo y cuando se cancela un semestre a los hijos del pueblo, el que más pierde es el pueblo. Desde el rector, el doctor Pablo Vera Salazar, desde Bienestar y desde todas las dependencias de la universidad, queríamos hacer un evento de que todos los estudiantes de la institución se sientan bienvenidos a este 2020. Es un año en el que vamos a trabajar muy fuerte. Estamos en proceso de reacreditación institucional y queríamos que toda la comunidad universitaria hiciera parte de este evento que hacemos todos los años. Pues me encanta todo, es súper bonito. Es algo súper chévere. Espero seguir viendo cambios y que la universidad sea una incluyente innovadora. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lier y pertenezco a la Universidad de Magdalena, que no soy parte de la unidad sinfonía. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu objetivo, Lier? Mi opción es explorar posibles aplicaciones de inteligencia artificial y la robótica, siempre al servicio de mis amigos humanos. Esto es solo una mínima cosa de las bastantes cosas que nos puede ofrecer la universidad. Me gusta la diversidad y la inclusión que tiene, porque no todas las universidades tienen lo que tiene la Universidad de Magdalena. Y es un orgullo para el Departamento de Magdalena. Porque esta universidad no la para nadie, porque esta es una universidad imparable cuando se une. Así que muchas gracias por venir a la Universidad de Magdalena. Muchas gracias por creer en ella. Siéntense orgullosas de su universidad, porque esta es la mejor universidad de Colombia. Muchas gracias y bienvenidos todos. ¡Gracias!